Para concluir, te quería hacer una, te quería proponer una dinámica en la cual yo decirte un concepto, una palabra, que en este caso pues van a ser muchos de geopolítica, lo cual me da mucho gusto y pues la idea es que tú me respondas con lo primero que asocies esa palabra a ese concepto. Puede ser un sí o un no, o puedes explayarte en un concepto. La idea nada más es pues responder como lo primero que se nos viene a la cabeza para que sea una respuesta lo más auténtica posible, que no haya tiempo de reflexionarla tanto. Listo, adelante. Bueno, entonces empezamos. Ucrania. Libertad. Reino Unido. Nacionalismo. India. Call Center. China. Imperio. Intervencionismo. Estados Unidos. Invasión. Rusia. Poderío y gasto militar. Muy lejos de México. Agenda 2030. Necesaria. O no. Ideal que se tiene que reformar. Donald Trump. La América profunda. Diplomacia. Indispensable. Indispensable. Barack Obama. Un sueño que se materializó, pero que el despertar fue complejo. Política. Muy manoseada. Vladimir Putin. KGB. Estados Unidos. Yankees. Urs. Rojo. Angela Merkel. La vamos a extrañar. Maduro. Pajarito. Cuba. Fidel Castro. Medio Oriente. Zona muy rica, pero muy golpeada. Lepen. Realidad peligrosa. Ejército estadounidense. Muchos millones de dólares. OTAN. Caricatura. O. Credibilidad. Lo que le falta a los políticos mexicanos. México. Quinto partido. Andrés Manuel López Obrador. El abuelito que todos tuvimos. Rodolfo. Osorio. Osorio. Ununes. Losorio. Losorio. Losorio.